La policía descartó la muerte de una interna de obrajes en La Paz por COVID-19 y anticipa más controles y restricciones de visitas en cárceles de todo el país. Aparentemente se trataría de una confusión, porque nos detallan de que se trataría de una persona que estaba enferma por otras enfermedades, por otras situaciones, pero no es el COVID-19. Entonces, tengo entendido que en este momento están en tratativa, están hablando para que no ocurra ningún tipo de versiones fuera de lugar que puede provocar otro accionar por parte de las internas. Se va a tomar en cuenta, y lo estamos haciendo actualmente, de que ninguna persona, peor aún, si se trata de una visita, tiene que entrar especialmente con su barbijo correspondiente y el alcohol en gel. A parte de que nosotros controlamos que eso se pueda realizar todos los días por parte también de los internos. Y vamos a continuar hablando de este tema con un reporte en vivo de nuestro compañero de trabajo, Iván Gutiérrez. Se encuentra precisamente en puertas del penal de obrajes. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, Carolina. Te cuento que al interior del penal las internas estarían en una reunión justamente a esta hora de la tarde. Hay algunas personas que vinieron a hacer la visita, pero está prohibido el ingreso por este malestar que hay al interior del centro de orientación femenina de obrajes. Uno de los puntos que, según comentan, sería el motivo de su molestia es que se ha sacado un ítem de un médico que atendía a las internas y por lo mismo ellas quieren la restitución justamente de este ítem. También hay la molestia, como decía la nota anterior, por la muerte de una de las reclusas que tendría enfermedades de base, pero ellas dicen que sería a causa del COVID y quieren medidas de bioseguridad al interior del mismo penal. De momento, las visitas no están pudiendo ingresar por la reunión que sostienen al interior del penal las internas de este centro de orientación femenino y pues se han declarado ellas en estado de emergencia. Es lo que podemos informarles a esta hora de la tarde de este obrajes, acá en el penal femenino de obrajes. Perfecto, Iván. Una consulta. ¿Se han confirmado casos sospechosos de COVID-19? ¿Se están haciendo pruebas en estos penales? Bueno, ese es uno de los pedidos justamente, que se den más medidas de bioseguridad y demás, y también que se haga ese tipo de pruebas. Y además, como te decía en un principio, que se haga la reposición de un ítem de un médico que hace tiempo que ya no está atendiéndolas. Entonces, por esa misma razón, ellas están solicitando este tipo de cosas. Claro, están en una reunión, te decía, y están en este momento en estado de emergencia por lo mismo. Perfecto, Iván. Muchísimas gracias por la información. En cualquier momento retornamos contigo.